Capricornio Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir este mes de mayo. Capricornio Capricornio Y bueno, mis angelitos, voy a empezar por decirles que yo sé que ustedes son muy responsables, yo sé que ustedes se preocupan porque la familia esté bien, porque se hagan los pagos a tiempo, porque a ustedes les gusta que todo esté en orden y hasta aquí está todo muy bien. Sin embargo, mis angelitos, si ustedes no están bien, no pueden cuidar a su familia ni a la gente que quieren. Para que nosotros podamos cuidar a los demás, primero necesitamos estar bien nosotros. Así es de que voy a empezar este video por esto, mis ángeles, hay que cuidarnos. Mayo va a ser un mes en el que se me van a sentir muy presionados con cosas de trabajo, se van a sentir incluso hasta cansados, mis ángeles, fatigados. Es bien importante que se tomen el tiempo para descansar, que no todo sea trabajo, mis ángeles. Una persona que no descansa, no crean que piensa muy bien. Una persona que está descansada, generalmente me les va bien. ¿Por qué? Porque tienen la cabeza fría, están descansados y pueden pensar. Y no, no te estoy regañando. Esto se los digo a todos, todo el tiempo. Es bien importante que cuando nuestro cuerpecito nos pide descansar, nos vayamos a dormir, mis ángeles. Eso de que ahorita que termine, ahorita que termine, no. ¿Por qué? Porque Capricornio se me va a desgastar mucho este mes si no se me cuida. Así que ya lo sabes, Capricornio, no te me desgastes demasiado este mes de mayo. Trabajamos duro, pero también descansamos bien en las noches. Acuérdate que no por preocuparnos demasiado por un problema se resuelven. Hay horas en las que nos podemos preocupar, horas en las que sí podemos resolver y hay horas en que por más que estemos preocupados o queramos avanzar, no se puede porque todo el mundo está dormido o todo está cerrado. Así es de que vamos a bajarle dos rayitas a todo lo que es nuestro terreno, profesional, todo lo que es nuestro trabajo. Y vamos a descansar en las noches, mis angelitos. Un poquito de egoísmo, como ya les había comentado, no está mal, mis ángeles. Chiquearnos, consentirnos es bueno. Y lamentablemente Capricornio también es de esos signos que primero va todo, la familia, los hijos, la pareja, los amigos y al final ustedes. Este mes, por favor, se me ponen ustedes por delante, mis angelitos. Y bueno, para los Capricornios casados, esos Capricornios que ya tienen pareja. Este es un mes en el que Capricornio va a andar sensible, va a ser un mes en el que se te va a dar bastante bien la comunicación con tu pareja y qué mejor si aprovechas para hablar de esas cositas que te molestan, en eso que tú sientes que no está bien hacerlo a manera de conversación, sin disgustarnos y sobre todo sin enmarcarle a nuestra pareja todos sus defectos. Porque yo aquí lo he comentado muchas veces, Capricornio es como un general de división. Le gusta que todo el mundo marche parejito, que todo esté en orden. No le gusta a Capricornio y lo desespera bastante una persona que comienza algo y no lo termina. Para Capricornio eso es un pecado mortal. Una persona irresponsable que no se hace cargo ni de sus obligaciones, ni de sus palabras, etcétera, también me los ponen de muy mal humor. Y muchos de los problemas que tienen con las parejas es por este tipo de cosas. Este mes de mayo que vas a andar sensible, un poquito más tolerante, date tu tiempo para conversar con tu pareja de esas cositas que te molestan, porque la armonía para ti va a ser bien importante este mes. ¿Por qué? Porque necesitas descansar, necesitas tomarte un tiempo para ti. Y de esto también es importante que hables con tu pareja y con tu familia. El hecho de que cada quien agarre sus responsabilidades, no solamente dentro del hogar, también fuera del hogar, te va a dar a ti un poquito más de tiempo para pensar en ti, para cuidarte un poquito más tú, para poder descansar. ¿Por qué? Porque Capricornio no sabe cómo apagar la mente. Capricornio se va a la cama y mañana tengo que hacer esto. ¡Ay, tengo que ir a pagar tal cosa! ¡Ay, mañana tengo que hacer tal, tal, tal! ¡Se me olvidó hacer tal cosa! Y se levantan de la cama y van y arreglan, apagan o limpien, porque si no, no pueden dormir. Este mes no hagas ese tipo de cosas. Platica con tu pareja, con tus hijos si los tienes y diles que necesitas que te apoyen. En los fines de semana se ponen todos a arreglar tu casa y créeme que vas a tener más tiempo para ti. Prohibido que te me estés mortificando demasiado, porque esto lo que vas a verlo tú es repercutir dentro de tu vida de pareja, porque vas a andar de mal humor. En cambio, si exteriorizas qué es lo que no te está pareciendo y pides ayuda, vas a andar de muy buen humor y te vas a estar comunicando maravillosamente bien. Después del día 10, Capricornio va a andar de muy buen humor con su pareja. Por eso te decía que van a andar con la comunicación muy buena y es buen momento para platicar. Aprovecha estos días que vas a tener para ponerte romántico con tu pareja. Déjate apapachar y apapacha tú también a tu pareja. Que se han cometido errores, mira que no te importe. A partir de hoy vamos para adelante y el pasado que se quede en el pasado. Capricornio necesita un poquito de apapacho, necesitan volverse a emocionar. A ilusionar, a ilusionar sobre todo. El asunto de las ilusiones es importante este mes. ¿Por qué? Porque Capricornio de esta manera se va a sentir bonito, se va a sentir deseado. Y esto, pues de alguna manera te va a levantar bastante la autoestima. Este mes prohibido enojarte con tu pareja. Todo lo contrario, hay que buscar acercarnos nuevamente a esa pareja. Y si hay cositas que perdonar, pues hay que perdonarlas, hombre, y a seguir adelante. Por supuesto que si hay cosotas grandotas que han pasado en esa pareja, ahí sí yo no te digo nada. Solamente sabe cuánto pesa la cruz el que la carga. Pero si son problemas por tonterías, sí hay que tratar, mis ángeles, de llevar una buena relación todo el mes de mayo. Y bueno, en el caso de los solteros, pues ustedes, mis ángeles, este es otro mes en el que van a andar más enfocados a todo lo que es vida profesional y dinero. Sin embargo, dense un tiempo para tener sus nochecitas románticas, sus saliditas, aunque sea al cine. Yo sé que ahorita no están los tiempos para andar de conquista. Todos yo creo que andamos con esa idea. Sin embargo, hay muchas maneras, como les digo yo aquí a todos los signos, de comunicarnos en estos tiempos. En mis tiempos yo hubiera querido yo tener mi teléfono inteligente y no esperarme 30 días a que me llegara una carta, mis ángeles. Y aquí no más, de Monterrey o de lugares cercanos, ¿eh? Y tenía que esperarme de 15 a 20 días para recibir respuesta. Ahorita las respuestas las tienen en cuestión de minutos o de segundos en ocasiones. Hay que acercarnos a nuestros amigos, hay que tratar de distraernos un poquito. Y nada de cerrarnos únicamente a trabajar, que no todo en la vida debe de ser puro trabajo. Sobre todo los solteros jóvenes, pues hay que tratar, mis ángelitos, de ilusionarnos, de enamorarnos, de ponernos románticos de vez en cuando. Porque eso como que nos da, pues no sé, mis ángeles, es como esa salecita y pimienta que no le dan sabor a la vida. Así es de que ya lo saben, si me los invitan a salir, no digan que no. Ay, no se van a enfermar si se cargan su cubrebocas, si tienen la sana distancia. Además, ahorita está muy de moda eso de salirnos al aire libre, ¿no? Pues miren, un jardincito en la tarde, se van, se compran su hamburguesa, algo sabroso, y van y comen en un jardín. Como yo les decía hace unos días, creo que fue a Leo, no me acuerdo cuál le dije. Hay que ser originales. Imagínense, te invito a comer a un lugar donde vas a estar segura o seguro, mi amor. Se van, se compran su hamburguesa, comida rápida, qué sé yo, y miren, sorprendan a esa persona con que me lo llevan a un hermoso jardín con linda vista, a comerse una hamburguesa, pues sí que tiene, hombre. No siempre la mejor comida es en el mejor restaurante. Acuérdense que es más importante la buena compañía. Y de esa, Capricornio vaya que se lucen, porque no me negarán que son bien interesantes los Capricornios, ¿eh? Así es de que mis angelitos, dejen que los disfruten, caramba. No se me encierren nada más a trabajar. Dejen que los vean también, encerrados todo el tiempo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No, mis angelitos, no sean egoístas. Pero bueno, tanto a solteros como a casados, me les espera un buen mes en cuestiones del amor. Van a estar comunicándose bien, van a andar romanticones. Y eso de andar sensibles y romanticones, pues no es muy común en Capricornio. Así que déjense querer, mis angelitos. No se me pongan difíciles. En cuestiones de salud, este es otro mes donde mis Capricornios van a tener que cuidarse mucho de las alergias, mis ángeles. Los que tienen hipertensión también, mucho cuidado. Hay que tomarnos nuestros medicamentos o cargarlos si traemos dolor de cabeza inmediatamente con el médico. Porque más que nada creo que van a ser los golpes de calor, lo que me los va a afectar un poquito más. Capricornio se lleva mejor con los climas fríos. El calor como que me los pone de malas. Hace que se sientan muy cansados. Y pues los que traen problemas de presión, pues como que me los agravan un poquito más. No hay que tomarnos las cosas a la ligera si se me sientan mal. Ya saben, lo que siempre les digo aquí, mis ángeles. No hay que jugar al médico brujo. Nos sentimos mal y vamos con el doctor. Porque miren que los tecitos y las cositas que damos las abuelas son para cosas muy sencillas. En cuanto a las alergias, si yo fuera tú este mes de mayo no comería mariscos ni carne de cerdo. Digo, por aquello de que no vaya a ser más vale prevenir que lamentar. Fuera de esto, los problemas con la garganta también los van a traer, pero si a la orden del día. Sobre todo los que en este momento están pasando por situaciones de calor muy fuerte. Mis angelitos, no se me salgan del aire acondicionado directamente al calor. Hay que tratar de templarnos un poquito. O no vayan a bajarse de su automóvil todos acalorados a tomarse una bebida súper fría. Vamos a cuidarnos un poquito la garganta. Y fuera de esto, mis ángeles, van a andar bastante bien. Pero ya saben, ¿eh? La fatiga sí hay que cuidarla. En cuanto tengamos nosotros sueñito o nos sintamos fatigados, hay que dormirnos un ratito. Y no sobretrabajar nuestro cuerpo porque créanme que nos pasa factura de muchas maneras. Y bueno, en el tema del trabajo, mis ángeles, como ya les decía, ustedes van a andar con todo en el trabajo este mes. Andan motivados, van a andar muy dinámicos, dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para lograr sus metas. Esto es muy bueno, pero hay que respetar nuestros horarios de trabajo, mis ángeles. No solamente el de llegada, también el horario en el que nosotros vamos a comer, en el que regresamos a trabajar y en el que nos retiramos a nuestra casa a dormir. El que trabaje en demanda no me les va a dar más dinero, mis ángeles. Sobre todo los que trabajan en empresas o en compañías que ya tienen horarios establecidos. Vamos a respetar nuestros horarios y darnos nuestro tiempo para la familia y para nosotros mismos. Fuera de esto, mis ángeles, en cuestión de trabajo, van a tener algunas ofertas. Aquí el consejo que yo les estoy dando a la mayoría de ustedes, el que tiene trabajo, que lo conserve. No es un buen momento para cambiar de trabajo, así te estén prometiendo las perlas de la Virgen. Piénsatelo dos veces. En este momento, más bien yo creo que debes de tratar de sembrar para que tengas una buena cosecha. Y no andar de un trabajo a otro porque te están prometiendo algo en otro trabajo que tal vez no te van a cumplir. Yo aquí ya lo platicaba en el video del intro. Muchas veces pensamos que cambiarnos de trabajo nos va a ayudar a tener un jefe que sea más comprensivo. Un jefe que sea adorable, lindo, chulo y precioso. Pero ¿qué creen, mis ángeles? Los jefes casi todos son iguales. A ellos los presionan de arriba, a ellos nos presionan a nosotros y así va la cosa. Posiblemente en este momento tu jefe o tu jefa no te caiga del todo bien, pero al menos ya la conoces. O ya lo conoces, ya hasta con una mirada sabes si anda de buenas, si anda de malas. Ya sabes cuáles son las cosas que te va a pedir, qué es lo que hace cuando está de muy mal humor. Qué cosas puedes hacer para salir de problemas. En cambio con un jefe nuevo es volver a empezar de cero, volver a conocerlo, adivinar qué cosas son las que le pueden molestar. Y sobre todo, que la presión que nos van a ejercer no va a cambiar, mis ángeles. Porque si al jefe lo presionan, él nos presiona a nosotros. Procede de que por salud mental, mis ángeles, mejor nos mantenemos en nuestro trabajo, salvo que estemos preparados para volver a empezar. No es un buen mes para cambios, mis ángeles. Vamos a esperar un poquito y mejor a poner esas semillitas de éxito en nuestro trabajo, para que podamos tener una muy buena cosecha en los próximos meses. Aparte de que vas a andar de buen humor este mes. Sé que yo creo que mejor tratas de mantenerte donde estás y a tratar de buscar soluciones a los problemas que puedas traer en tu trabajo. Porque a ti eso se te da muy bien. Si hay alguien juicioso en el Zodíaco, ese eres tú Capricornio. Tú siempre eres muy juicioso cuando vas a tomar una decisión o cuando vas a hacer algo. Te gusta mucho desmenuzar el problema para asegurarte de tomar buenas decisiones. Así es de que por favor este mes confía en ti. Trata de no escuchar a los demás porque más bien te van a hacer interferencia este mes y confía en tus criterios, confía en tu intuición. No te vas a arrepentir. Acuérdate de ese dicho que dice que el pasto del vecino siempre es más verde. Pero ¿sabes qué? Tú no importa qué tan verde veas el jardín del vecino. Capricornio de verdad es un líder. Tú puedes hacer que tu jardín se vea hermoso con tus medios. No importa qué tan verde esté el otro, tú el tuyo lo puedes poner más verde. ¿Por qué? Porque eres Capricornio y tú sabes muy bien cómo llegar a la cima. Así es de que en el trabajo no te me preocupes tú a lo tuyo y todo va a estar muy bien este mes. Los problemas con los jefes son los mismos que vas a tener en cualquier trabajo. Así es de que no escuches el canto de las sirenas, tú tampoco, de gente que te invita a trabajar en otros lugares, salvo que estés preparado para asumir las consecuencias de una mala decisión. Tú créele a la abuela, en el trabajo te va a ir muy bien este mes. En cuestiones de dinero, igual que a la mayoría de los signos, te voy a recomendar que guardes tu dinero. Tú eres otro de los signos que puede tener algunos imprevistos, sobre todo después del día 15. Hay que tratar de no gastar por gastar para que si te llega algún imprevisto tengas dinerito para salir de él con facilidad. No estoy hablando de que vaya a ser algo gravísimo, que vayas a ocupar muchísimo dinero, pero siempre a Capricornio le da mucha seguridad el saber que tiene una pequeña cantidad en el banco para alguna eventualidad. Así es de que por favor hay que guardar el hecho de que quieras ver feliz a la familia, que no signifique quedarte sin dinero. Este mes hay que cuidar el dinerito. Trata de organizar tus gastos y de gastar únicamente en lo que realmente necesites. Ay, bueno, no te lo estoy diciendo nada más a ti. Es la energía que va del mes que quieres que haga. Aparte, ahorrar no te va a venir nada mal. Y no, no te va a ir mal con el dinero. Al contrario, vas a estar viendo que se va a ir incrementando un poquito tu dinero. Y si no se incrementa porque tienes un salario fijo, lo más probable es que tú te des cuenta que estás siendo un buen administrador. Pero ahorrar otro poquito no te va a venir nada mal. Y bueno, con la familia, como ya te contaba, tú vas a estar más concentrado en el trabajo. Pero es importante que trates de pasar tiempo de calidad con la familia. Si ya sé que cada mes les digo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues qué creo yo que pagan los recibos con saludos y bendiciones. Qué creo yo que no les cobran el internet, la luz, los teléfonos. Pues es que tienen que trabajar. Sí, pero hay horarios, Capricornio. Hay una hora que tú tienes en la que puedes trabajar, otra en la que vas a comer, otra en la que regresas a tu casita a descansar. Y en ese momento que regresamos a casita a descansar, hay que dejar todo lo relacionado con la oficina fuera de nuestra casa y entrar dispuestos a platicar, oye, mi amor, ¿cómo te fue en el día? Si no son casados, ¿cómo te fue mamá o cómo te fue papá? ¿Qué ha pasado aquí en la casa? Déjenme todos los temas relacionados con el trabajo fuera de casa y hay que tratar de que ese tiempo que estamos con la familia sea realmente para la familia. Lo que ya les comentaba al inicio de este video, mis angelitos que estén pensando todo el tiempo en cómo van a resolver problemas, no va a ser que se arreglen. Traten de ver estas cosas dentro de un horario en el que ustedes puedan hacer algo, pero si ya es de noche, ya todo está cerrado, no les van a contestar el teléfono en ningún lado, pues relájense, mis angelitos. Un bañito, compartir nuestra cena con la familia, sentarnos a ver una película, no sé, dejarnos apapachar por la pareja, abrazarnos, a ver la televisión. Busquen algo que los hagan estar más cerca de la familia, de sus hijos, de sus parejas. Este mes es un mes que si lo aprovecha bien Capricornio, van a aumentar sus bonos con la familia, lo que no tienen una idea. ¿Por qué? Porque la familia también me les va a ver las cualidades, no nada más me les va a ver que son exigentes, mandones, ni es que quieren ustedes que todo el mundo camine derechito. No, fíjate que este mes Capricornio, la familia va a estar muy agradecida del tiempo que pases con ellos y sobre todo de los consejos que tengas para aportarles. ¿Por qué? Porque como ya lo dije hace unos momentos, tú eres muy juicioso y cuando das un consejo, es un buen consejo. Así es de que ya lo sabes, hay que pasar tiempo de calidad con la familia y todo va a estar maravillosamente bien. Créeme Capricornio, en general todo va a estar muy bien durante todo este mes. No es un mes en el que te vas a tener que preocupar demasiado. Simple y sencillamente hay que relajarnos y te vas a sorprender de lo rápido que se te va a ir el mes y con buenos resultados. Los solteros, no se me olviden que no todo es trabajo. Créanme que pueden tener alguna sorpresa bien agradable si se deciden a salir con esa persona que a lo mejor no les gusta mucho, pero que a ustedes esa persona le encanta. No hay que juzgar el librito nada más por la portada. Hay que darnos la oportunidad de conocer a las personas un poquito más a fondo y sobre todo de permitir que la gente se acerque a nosotros. No todo en la vida es trabajo, grábate esto. Yo aquí se los digo con frecuencia a la mayoría, pero hoy a ti tengo ganas de repetírtelo. En esta vida, mi querido Capricornio, hay que trabajar para vivir, pero de ninguna manera hay que vivir para trabajar. Date tus tiempos, consiéntete y pásate un mes de mayo maravilloso. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Aquí les doy un jaloncito de orejas sabroso y es gratis. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, compartan el video para que luego no se me quejen de que no les avisaron que subí video. Pero no sé qué tiene que ver con YouTube, que me tienen que regalar su like. Pues hasta aquí me quedo. Bendiciones, mis ángeles. Que tengan un mes de mayo lleno de alegría, lleno de bendiciones. Y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.